¿Qué tal amigos? Regresan gradualmente las condiciones normales de temporal de lluvia aquí a nuestra región. Ya Lidia es historia, se disipó después de cruzar prácticamente por toda la península de California, los dos estados, Baja California y Baja California Sur. Y en lo que respecta al Caribe, ahí sí tenemos un problema al este del grupo norte de las Antillas Menores. El huracán, el gran huracán Irma, que sigue avanzando peligrosamente hacia ese sector norte de las Antillas Menores y los modelos de pronóstico lo llevan a ser algo muy peligroso para las grandes islas Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y posteriormente pudiera ser la Florida. Todavía estamos muy lejos para hacer un pronóstico exacto de dónde va a impactar, pero es un peligro y desde este momento mantiene la atención en todos los residentes del Caribe y también de la península de la Florida. Mientras tanto aquí nosotros, chubascos, tormentas eléctricas, fundamentalmente al final del día en buena parte del estado y también se pueden extender hacia horas de la madrugada del día siguiente. Eso va a suceder prácticamente durante toda la semana. Pero para que siempre esté informado, usted suscríbase a este en mi canal de YouTube. También nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa Hedele Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y baje la aplicación Agromet para que siempre esté al tanto y tenga el tiempo y el clima en sus manos. ¡Gracias!